El cuerpo legislativo hoy una sesión larga, no común, porque hoy se trata la ordenanza fiscal y la ordenanza impositiva, donde se rige todo lo que va a poder usar el Poder Ejecutivo el año 2021 y se aprobó, así que vamos a poder seguir transformando nuestro municipio con obras de salud, con obras públicas para toda la comunidad, con túneles, vamos a hacer el túnel de la calle Sobremonte, es decir, un montón de obras, obras también en educación, en espacios públicos, así que de alguna manera se le garantiza al Ejecutivo poder seguir transformando la ciudad, gracias a la votación del oficialismo del Consejo Deliberante que tenemos que decirlo también, la oposición no acompaña el presupuesto y al tener la mayoría pudimos aprobarlo. Así que las obras que ya venimos haciendo hoy y vamos a seguir renovando todas las escuelas del municipio de San Fernando, todos los espacios públicos, todos los corredores de la calle Arias, el de la calle Mansilla, el de la calle Bransen también entre lo que sería Chacabuco a 202, es decir, vamos a seguir trabajando en todos los barrios de San Fernando para mejorar la calidad de vida de nuestro vecino.